Allá va de Caña para el Chelo, enorme Caña en esta jugada. Entra el Chelo como puntero que da Carlitos Tevez en el punto penal, la tiene el Chelo. El Chelo delgado contra André Luis, le amaga, va contra la línea del costado, pero retrocediendo ahora para tocar hacia Ibarra. Boca con la pelota plantándose más arriba. Ibarra para Bataglia, Bataglia, Tevez, Tevez a Bataglia. Bataglia, Tevez está, ¡Gol! ¡Gol! De Boca, de Boca, de Tevez, de media vuelta, de derecha, al cabo de una pared colosal. De Bataglia con Tevez, de Tevez con Bataglia, de Bataglia con Tevez. Y el remate a la carrera y de derecha, superando la estirada del arquero Fabio Costa. Un fabuloso gol, ¡qué bien! Tevez, Boca, pero ¿cómo te ves? Extraordinaria jugada, que nace en una pelota robada por Caña, cambiada para el Chelo Delgado, administrada por el Chelo Unforibán. Ahora adentro para Fabiano, Fabiano marcado de atrás, un kit estupendo de Tevez. Tevez se entregó para Cassini, Cassini al Chelo. Se va al Chelo, mano a mano con el arquero, el arco libre tiró el Chelo, a ver si da en Boca. ¡Tatatatatata! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De boca, de boca del Chelo! ¡De zurda! Después de pasar la mitad de la cancha, el arquero salió loco porque todo santo se fue arriba. El Chelo Delgado recibió el despece y de zurda la calculó como en el judo del bowling. Le dio el efecto para que la pelota se fuera al medio del arco. Un remate extraordinario del Chelo Delgado, una definición colosal. para que Boca gane esta noche 2 a 1 ganen la suma de las noches 4 a 1 y se adjudique la Copa Libertadores de América de una manera colosal con una personalidad para sacarse el sombrero y ser impunal para tirarla hacia Clemente Rodríguez Clemente arriba jugándola para el Chelo Delgado el Chelo de primera para Clemente se viene el tercero de Boca entra Clemente al área Clemente, Clemente, Clemente hace la pausa le queda un poco atrás el toque que lástima la busca de nuevo el jugador Cange le va a tirar para Jerez no traba el arquero penal no, sin embargo debe haber trabado la pelota que pasa aquí dio penal el árbitro pasado una buena noche Radio Australia en Sydney buenos días Australia que victoria esta de Boca en la Copa Libertadores de América pinta para pinta Boca ya es por quinta vez en su historia el campeón de América pero vale la pena este grito preparémoslo tomemos el aire ahí va a ir Schiavi va a correr el flaco grande va a Schiavi y ¡GOL! de Boca de Boca de Schiavi rotundo remate del flaco grandote para convertir el tercer gol de Boca y correr a abrazarse con sus compañeros que rebolean lo que tengan en sus manos sus buzos azules y ahí al costado de la cancha nada más están esperando ahora el pitazo final del árbitro para que se decrete este triunfo descomunal inolvidable grandioso de Boca en una de las Copas Libertadores de América más claramente definidas por un equipo con más personalidad y fútbol ganados en la historia de la Libertadores aquí un gran remate de Diego que pasa cerca del travesario y se pierde afuera terminó el partido y Boca Boca amigos es el campeón de la Copa Libertadores de América quiero ver si me escucha Fabio Vallejo Fabio estás Fabio Vallejo te escucho te entrecorta te entrecorta bueno